El gobernador encargado del Valle del Cauca, Javier Fernández Botero, informó que el gobierno departamental se encuentra atento a la situación financiera que afronta en el Hospital del Municipio de Zarzal y el Hospital Universitario del Valle. Le he dado instrucciones al Secretario de Salud Departamental para que se ponga al frente de la problemática del Hospital San Rafael de Zarzal y lo que se presenta en el Hospital Universitario del Valle. Él se encuentra en la ciudad de Bogotá hoy precisamente agilizando que lleguen unos recursos que en parte se soluciona la problemática del Hospital Universitario de Pago de Primas. Esta semana se realizará una reunión con las autoridades municipales de Zarzal para estudiar las medidas que deben ser implementadas para darle mayor viabilidad al centro hospitalario. Y con lo del Hospital de Zarzal se han conformado unos comités de trabajo para tratar de darle solución a esta problemática. Nos vamos a reunir con la gerente de la institución, con los líderes sindicales también y también con la alcaldesa del municipio. El gobernador Fernández resaltó que la red pública hospitalaria del departamento es una de las prioridades de la administración seccional.